Muchas gracias, Marta. Espero que nadie esté invitando a las mexicanas y los mexicanos a salir en este momento de sus casas. El gobierno de México no lo está haciendo, es decir, no hay razón alguna para que en este momento que el país completo está en semáforo rojo se abran las empresas que hacen actividades no esenciales o se empiecen a realizar actividades en el espacio público. Aprecio mucho su pregunta porque a lo largo de la semana que lleva este proceso designado o denominado Nueva Normalidad, veo con cierta inquietud que varios medios de noticias, incluso algunos periódicos de circulación nacional, dicen esto y esto es falso, así de simple, es falso. Lo que he visto en algunas planas, seguramente varios de ustedes también, es que dice abren el país, abren las actividades cuando estamos en el momento de máxima transmisión. Quienquiera que diga eso está diciendo una mentira.